¿No vas? ¡Sí! 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 suble y me pose en promesas santas y carillas tantas buscamos el lindo de la adoración pero muerta la belleza del llamo suprime la vieja redime ni borra el recuerdo ni a este dejo el suelo de mi corazón la belleza del llamo suprime la belleza del llamo suprime la belleza del llamo suprime gracias